Punto Info, la universidad es noticia. Se desarrolló un coloquio de Derecho y Transición Ecológica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta actividad fue organizada por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Nantes, Francia. Estamos en un coloquio con profesores de Universidades de Francia, de Nantes básicamente, y este coloquio trata el tema de la transición ecológica. La idea de la transición ecológica es el cambio, es el camino del pasaje de una economía básicamente capitalista, fordista de producción y de consumo, a otro tipo de economía que es una economía que tenga que ver la protección de los recursos naturales, la dignidad humana, el crecimiento social, la participación ciudadana, el cuidado del ambiente. El tema de las ciencias jurídicas, la idea es ver qué aportes puede hacer el Derecho en este proceso, que es un proceso complejo, un proceso al cual acuden todas las ciencias, y el Derecho tiene en este caso el rol de poner el tinte ético y el tinte de justicia y de equidad en este camino a través de la formulación de diferentes herramientas, diferentes instrumentos que ayuden a la gobernanza de este proceso. No hay una transición ecológica, pero varias transiciones ecológicas. Hay diferentes transiciones con la demografía, la agricultura, la energía, no son las mismas transiciones. Por ejemplo, es más fácil obtener que los ciudadanos, los consumidores, se adaptan a la transición ecológica con cuidado con el agua, con la electricidad, el despilfarro, etc. Pero es más difícil para obtener que las empresas, y en particular las empresas multinacionales, avanzan hasta la dirección de la transición ecológica. Entonces, en Derecho hay varios campos en los que la transición ecológica se puede encontrar en el Derecho positivo, concretamente, y otros campos de Derecho en los que la transición ecológica no avanza bien. Y es importante entender por qué no son las mismas cosas en los varios campos de Derecho. Y en particular en Derecho hay un problema, que es la contradicción entre los diferentes campos de Derecho. Nosotros tenemos una línea de trabajo en el Instituto que trata de ver todos los temas desde los derechos a la ciudad, el derecho a la movilidad, el derecho a la información, y también el derecho a un ambiente sano. Entonces tiene varias líneas de investigación. Algunas que es cómo se produce la energía para no depender de los combustibles fósiles, para desplazarse. Otra que tiene que ver con cómo se comparten los recursos un poco más. Y sobre todo el mensaje que quise pasar es cómo un uso inteligente de los recursos financieros, económicos, espaciales, puede hacer que tengamos una ciudad mucho más inclusiva. No se trata, a veces decimos que falta el dinero para los grandes proyectos, pero muchas veces no es cuestión de dinero y de capital, sino de inteligencia, y eso es lo que queremos aportar, las reflexiones que quisimos aportar. Se realizará una jornada de parto respetado en la Facultad de Ciencias Médicas. La jornada de parto respetado la hacemos en conmemoración, más que nada, a la semana del parto respetado, que es en mayo. Y, bueno, el viernes a las 17 horas vamos a estar en la Facultad de Ciencias Médicas, presentando oficialmente la carrera de la licenciatura en Obstetricia, que tiene una duración de 5 años, y es el primer año que se empezó a dictar en UNL Santa Fe, se debe a tilra a Rafaela Sunchales. Así que ahí están cursando las alumnas. Y la idea fue presentada por una de las alumnas del primer año, de hacer algo, algún evento, o traer alguna personalidad destacada en lo que refiere a parto respetado, y decidimos organizarlo entre nosotros con los recursos que tenemos. Va a estar una licenciada en trabajo social que trabaja conmigo en el Hospital Iturraspe, se llama Belén, y va a hablar de lo que es violencia obstétrica, vamos a pasar un video, lo que es ley de parto respetado y la ley del paciente. Va a estar Belén, va a estar Romina, Romina Celerino, que es licenciada en psicología, donde va a hablar también de lo que es el acompañamiento durante el embarazo y el nacimiento. No solo parto, hablamos de parto y cesárea, de ambas cosas. Lo que puede ayudar en ese momento tan importante en la vida de una mujer y en la vida de una familia, por sobre todas las cosas. También van a estar las alumnas de las prácticas finales obligatorias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es de donde hemos egresado la gran mayoría de las obstétricas que actualmente trabajamos en Santa Fe. Hay muy pocas universidades donde se brinda esta carrera. Y van a estar hablando de lo que es parto vertical versus parto supino, acompañada por una de las alumnas del primer año de nuestra carrera de la Universidad del Litoral. Así que ya las alumnas empezamos a darle tarea como para realizar. Va a estar una colega mía, que es tutora, tutora de primer año por Sunchales, Mirna Martínez, donde va a hablar del rol de la obstétrica, cómo intervenimos nosotros en este proceso tan importante del embarazo, del nacimiento y el posparto, o posnacimiento, como quieran llamarle. Y yo voy hablando de lo que es cómo se elabora un plan de parto, asesorando más que nada a las familias a llevar a cabo lo que ellos quieren para ese nacimiento. comienza a las 17 horas hasta las 19 y después continuamos con la firma de convenios. Atilio Borón reflexionó acerca de la situación sociopolítica de América Latina. Una visión panorámica de cómo está el proceso sociopolítico en América Latina, introducir un poco una nota de cautela ante muchos diagnósticos catastrofistas que hablan de un fin de ciclo, la liquidación de todo un proceso y un periodo que arrancó en el año 1999. Creo que todavía hay un trecho largo para andar, no está tan claro el resultado final de todo esto. Me parece que hay un momento de mucha tensión porque todas estas protestas y estos procesos de reorientación de la política latinoamericana tienen un aval muy fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos que procura reconquistar el control de esta región. Entonces, tal vez eso genera la sensación de que puede ser un proceso que ya esté liquidado, pero vuelvo a repetirte, creo que todavía hay un camino muy largo para recorrer, Evo Morales tiene tres años más de gobierno, el oficialismo en Ecuador tiene una ventaja muy muy amplia sobre cualquier candidato a la oposición, es evidente que están todos sufriendo la crisis económica mundial. Si Europa está como está, Estados Unidos está como está, sería absurdo pensar que en América Latina estuviéramos nadando en la abundancia y que los gobiernos pudieran hacer las políticas sociales más proactivas que uno pudiera concebir. Pero me parece que todavía hay mucho en juego. En Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega va camino a una reelección sin tener rivales a la vista, o sea, habrá que ver qué pasa. Incluso en la Argentina parecía que iba a haber un retroceso muy grande, un abandono de las políticas sociales de manera muy radical y eso no se ha producido, se ha producido un tarifazo, hay un aumento muy grande de la inflación, pero al mismo tiempo hay indicios de que el gobierno está encontrando escollos muy fuertes a cualquier tentativa de borrar de un plumazo lo que pasó en los últimos 12 años, de manera tal que creo que hay que esperar, tener un poco de prudencia y no pasar un juicio apresurado acerca de un fin de siglo que todavía está en desarrollo. Los cambios no son muy grandes porque inclusive Hillary Clinton no es muy diferente a Obama ni es muy diferente a su marido. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso de pensar que en Estados Unidos los cambios, los gobiernos significan algo muy grande para América Latina, porque quien gobierna en Estados Unidos no es alguien que sea elegido por nadie, es el complejo militar e industrial financiero y es hace mucho tiempo que viene gobernando y fijando la política hacia América Latina de manera tal que parece que quien sea yo no anticipo ningún cambio muy significativo en la relación complicada y de subordinación que tenemos los latinoamericanos en relación a Estados Unidos. Sí, yo creo que es muy importante, la universidad tiene que ser por definición un foco de pensamiento crítico porque si la universidad no hace sino con validar el saber convencional realmente no tenemos ninguna justificación social para que nos paguen, para que investiguemos y enseñemos, tenemos que ser capaces de devolverle a la sociedad una imagen más compleja, más matizada, más sofisticada poniendo relieve todas las contradicciones y los conflictos porque de lo contrario es un saber inútil así que yo espero que en esta universidad como en todas vayamos realmente avanzando en la dirección de fortalecer un pensamiento crítico que es el que sirve el pensamiento convencional que dice que está todo bien no sirve para nada para corregir los errores ni para redefinir las metas. Se llevó a cabo un seminario en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas para Licenciados en Nutrición. De la carrera en Nutrición me han convocado para realizar un seminario sobre las nuevas perspectivas laborales y profesionales de los licenciados en Nutrición. Justamente el objetivo del seminario es destacar las incumbencias profesionales que tienen los licenciados en Nutrición en el día de hoy por sobre todo con un enfoque integral de la salud que abarca desde la clínica como también los ámbitos del desarrollo de la producción de alimentos la producción también de los servicios de alimentación y por supuesto el área del servicio de asesoramiento en general profesional. ¿Esto por qué? Porque nos encontramos en un nuevo entorno en donde la salud es un complejo es un conjunto de eslabones que integran desde la cadena de la alimentaria desde la materia prima hasta llegar al alimento al consumidor y en donde los nutricionistas tienen que conocer ya no solo la perspectiva clínica sino también estas nuevas áreas como son la vinculada a los procesos industriales a la elaboración de alimentos y donde pueden hacer su asesoramiento profesional. La Universidad Nacional del Litoral certificó normas Iram referencial 13 La Casa de Estudios se sometió a un proceso de auditoría externa en convenio con Iram y Sigen Luego de un año de trabajo recibió la certificación que avala la calidad de los procesos de mejora continua De esta manera se convirtió en la primera universidad pública del país en certificar bajo las normas Iram referencial 13 La certificación formal otorgada por Iram fue recibida por el rector Miguel Yrigoyen en un acto realizado este martes 24 de mayo en la sede de la Sindicatura General de Nación y Capital Federal Más info en www.unl.edu.ar